Aquí en el municipio de Montemorelos, visitando casa por casa en esta colonia, y la verdad es que muy contentos del recibimiento que hemos tenido con la gente. La gente nos ha hecho varias peticiones y bueno, con gusto nos estamos llevando para seguir ingresando nuestro plan de trabajo. Cuando estemos en el Congreso, destinarle al municipio de Montemorelos por petición de la gente un poquito más de recursos para seguridad pública, para un poquito más de patrullaje, para un poquito más de elementos, algún sistema de cámaras un poquito más innovador. Entonces eso estamos comprometiéndonos con toda la ciudadanía de aquí del municipio de Montemorelos, acompañando al candidato Miguel Ángel Salazar, al candidato diputado federal Juan Espinosa, todos de la mano, trabajándonos y comprometiéndonos a que a Montemorelos le vaya bien. ¡Gracias!